Un corazón multicolor, globos gigantes, el gorila y mujeres atendiendo llenas de felicidad la principal característica de la tienda de los sentimientos. Y hoy en Negocios en tu Mundo conoceremos por qué las mujeres son el activo más valioso y principal en la tienda de los sentimientos. Bueno, a lo largo de estos 35 años el 90% o 95% del personal siempre han sido mujeres. Básicamente desde la llegada nuestra nos hemos dado cuenta de dos características fundamentales. Una es el compromiso que tienen laboral, especialísimamente cuando son madres cabezas de familia. Y dos es que tienen lo que la tienda vende que es el sentimiento, ese feeling, esa dedicación y ese nivel de detalle que lo hace la mujer y que no lo puede hacer el hombre. Con esto no estoy discriminando, pero la verdad sí sabe uno y siente uno que la mujer tiene una capacidad de terminar las cosas mucho más pulidas y mucho más bonitas que cuando lo hace uno como hombre. Entonces en el empaque y en las tarjetas sobre todo, y en los globos y en la marcación, ellas se destacan por encima de cualquier persona. Entonces a pesar de que en algunos momentos hemos intentado tener hombres dentro del equipo, terminamos volviendo a tener solo mujeres. Para mí la tienda no es simplemente un almacén ni llegar a mi trabajo, es llegar a mi familia, a mi segunda familia, donde aprendo, donde me corrigen, donde vivo cosas maravillosas. La compañía, la familia no solo me brinda estabilidad económica, sino que me brinda un sinnúmero de oportunidades de aprender, de capacitarme y de generarme estabilidad, aparte de estabilidad económica. Para mí la tienda es lo máximo, es donde he trabajado toda mi vida, prácticamente ha sido mi único trabajo y he aprendido demasiado. De la tienda tengo es solo lo mejor. Yo creo que en la mayoría de las empresas uno siempre trata de decir que no trabaja como en familia. Eso pues es, a veces es verdad, a veces es mentirita. En la tienda yo siento que es verdad por dos argumentos. El principal es porque la mayor parte del tiempo estas niñas están en la tienda. Ellas están mucho más tiempo con nosotros en la oficina que en sus propias casas. Entonces se fortalecen unos lances de amistad y de compañerismo que no los da la familia. No porque uno no lo quiera, sino porque no están en el tiempo. La tienda abre 364 días del año, solamente cerramos el primero de enero y cerramos el viernes santo. En unos horarios por lo general que van desde las nueve días de la mañana hasta las nueve días de la noche en temporadas. Entonces estas compañeras nuestras llegan a la oficina, llegan a los almacenes y están todo el tiempo con sus compañeras. Nunca están con sus familias. Entonces se fortalecen unos lazos a unos niveles impresionantes. Y cuando ellas dicen que somos una familia es porque verdaderamente lo somos. El aporte de la empresa hacia uno es demasiadamente grande. Todos los días nos están apoyando, todos los días nos están motivando a hacer las cosas bien. Siempre es la palmadita en la espalda cuando se hacen buenas ventas, igual es el acompañamiento, igual es la felicitación. O sea, eso lo hace a uno una persona importante en la empresa. En ese momento uno dice, uy bravo, qué bien. Se vieron que el almacén está saliendo adelante. Y todos los almacenes son así, uy qué chévere, aquel almacén salió adelante, aquel almacén le fue bien en las ventas y todas son ahí pendientes. El crecimiento personal ha sido demasiado. Nos tienen en cuenta para muchas cosas, para muchas los beneficios son demasiado buenos. Constantemente nos están dando capacitaciones, muchísimas. Pues todo acá en la tienda es excelente, ¿para qué? No, los incentivos son muy buenos. Eso nos motiva a nosotros cada día a formar parte de esta empresa y seguir bien con ellos. Siempre la tienda se ha preocupado porque sus empleados estén en las mejores condiciones. A lo largo de 35 años ha habido un tema de muy buen reconocimiento salarial, ha habido un nivel de estímulos importantes. Pero en los últimos 7 años venimos trabajando durísimo en unos componentes que lo que buscan es que ellas mejoren en su vida. No solamente en la parte económica, aunque también lo hacemos. Y también hay bonificaciones en la parte económica, hay comisiones y hay otras cosas. Pero básicamente lo que queríamos era que ellas también empezaran a disfrutar un poquitico de estar aquí en la tienda. Y que empezaran a valorar que lo que hacían aquí les servía para su vida personal. Entonces tenemos como tres líneas de capacitaciones, donde el fuerte son finanzas personales, un tema de salud y obviamente un tema laboral. Entonces se les trabaja también en la parte de ventas. Pero el fuerte fuerte se trabaja como hacia el lado de cómo están ellas en sus vidas. Fomentando el tema del ahorro, educándolas para que en la mayoría de lo posible todas accedan a tener casa propia. Y en eso venimos trabajando con muchísima seriedad y con muchísimo esfuerzo. Por otro lado, estas niñas, muchas de ellas no han salido nunca de Medellín. Y estamos hablando de que en los últimos 7 años toda la empresa ha tenido la posibilidad de viajar a varias partes de Colombia. ¿Cómo lo han hecho? Básicamente como un reconocimiento de lo que ellas hacen todo el día a día. No solamente en ventas, no solamente midiéndole el tema de platas, sino también un tema de compañerismo, de cómo las califican sus propias compañeras, cómo las califican los clientes. Entonces, por lo general tenemos un grupo que se va porque vendió muy bien, pero también tenemos otro grupo que se va porque la gente las valora y agradece ese trabajo. Y adicionalmente tenemos un componente que es, ojalá el que nunca tuvieran que utilizar, y es fomentamos muchísimo el tema de la seguridad. Entonces les ayudamos mucho y les apoyamos mucho en el tema de salud personal y también el tema de seguros de vida. La empresa tiene un paquete importante de seguros de vida para ellas y para sus familias, donde la empresa les da una parte y la empresa les dice a ellas, vea, aquí le entregamos, trate usted de mejorar su paquete de seguridad. Muchas de nuestras colaboradoras ya han sido beneficiarias de los seguros de vida o porque se han enfermado desafortunadamente, porque se han incapacitado. Gracias a Dios no hemos tenido un proceso más trágico que ese, pero sí se han beneficiado de alguna manera de eso.